Bueno, que venga aquí metal también a la serenata. Así me cuida las espaldas. Ya que Julio lo está tocando, le voy a cantar un tango que habla de esta vida de café que hacemos nosotros. Cafetín de Buenos Aires. Muy bien, muy bien. De chiquilín se miraba de afuera como esas cosas que nunca se alcanzan. La ñata contra el vidrio en un azul de frío que solo fue después viviendo igual al mundo. Como una escuela de todas las cosas, ya de muchachos metí entre todos. El cigarrillo, la fe en mis sueños y una esperanza de amor. ¿Cómo olvidarte en esta cueca, cafetín de Buenos Aires? Si sos lo único en la vida que separe y llevan mi vieja. En tu mezcla milagrosa de sabiendos y suicidas. Yo aprendí filosofía y la poesía cruel de no pensar más en mí. Me diste en oro un puñado de amigos que son los mismos que alientan mi sonar. Cosé el de la quimera, marcial que aún creía espera y el blanco abel que se nos fue pero aún mía. Sobre tus mesas que nada preguntan, lloré una tarde el primer desengaño. ¿Cómo olvidarte en esta cueca, cafetín de Buenos Aires? Si sos lo único en la vida que separe y llevan mi vieja. En tu mezcla milagrosa de sabiendos y suicidas. Yo aprendí filosofía hasta los timbas y la poesía cruel. Bueno pensar más en mí.